Hola, soy Juan Carlos Segovia, director del programa Short Time. Un breve tiempo para reflexionar. Short Time se emite desde el 100.2 FM en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor. Todos los viernes a las 10 y media de la mañana te presentamos un programa muy interesante. Short Time está respaldado por la Fraternidad de Pastores de la Ciudad de Málaga y también por el Consejo Evangélico Provincial de la Ciudad. Está producido por las Iglesias del Monte y realizado por el Proyecto Vida, un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Y si quieres ver todos los programas en otro momento puedes acceder a ellos en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Recuerda, todos los viernes a las 10 y media de la mañana Short Time, un breve tiempo para reflexionar. ¡Suscríbete al canal!